¡Hoggy! ¡Trucos de los! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Brachiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Brachiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Cuatro dinosaurios saltando en la cama ¡Hurrá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Ja, ja, ja! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Ah! Soy el único que queda T-Rex ¡A saltar! Un dinosaurio saltando a la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando a la cama! ¡No más dinosaurios saltando a la cama! ¡A divertirnos con los pofoganes de Halloween! ¿Quién va primero? Un monstruo se va a deslizar Deslizar, deslizar Un monstruo se va a deslizar ¡Bú! ¡En Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! Dos monstruos se van a deslizar ¡Deslizar, deslizar! Dos monstruos se van a deslizar ¡Tarán! ¡En Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Uuuu! ¡Feliz, feliz Halloween! Uuuu! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Muuu! Tres monstruos se van a deslizar ¡Sí! ¡Deslizar, sí! ¡Deslizar, sí! ¡Tres monstruos se van a deslizar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Tan tenebroso y emocionante! ¡Llamemos a más monstruos! ¡Cuatro monstruos se van a deslizar! ¡Deslizar, deslizar! ¡Cuatro monstruos se van a deslizar! ¡Ven Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! 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 Cinco monstruos se van a deslizar! ¡Deslizar, deslizar! ¡Cinco monstruos se van a deslizar! ¡Uh! ¡Es Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! 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 ¡ Toc, 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 truco, trato Tienes dulces para mí ¡Verde! Aquí hay un dulce verde de un zombi verde ¡Huyamos! ¡Intentémoslo otra vez! Toc, 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 truco, trato Tienes dulces para mí ¡Naranja! ¡Sí! Aquí hay dulces naranjas De una calabaza naranja ¡Es aterrador! ¡Intentemos otra vez! Toc, 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 truco, trato Tienes dulces para mí ¡Blanco! Aquí hay dulces blancos De un fantasma blanco ¡Oh! ¡Es aterrador! Toc, 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 truco, trato Tienes dulces para mí ¡Negro! Aquí hay dulces negros Del malvado vi ¡Oh! ¡Intentemos una vez más! ¡Toc, toc, 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 truco, trato Tienes dulces para mí ¡Coloridos! Aquí hay dulces coloridos De unos amigos coloridos ¡Me gustan los dulces coloridos! ¡Se ven deliciosos! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Hi-hi-hi-hah! ¡Oh! ¡Hoi, poi, pin fang! ¡Huah! ¡Oh! 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 ¡Morado! ¡Pum! ¡Pum! ¿Naranja? ¡Pum! 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 ¡Rojo! ¡Ah! ¡Glorido! ¡Feliz Halloween! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Braciosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Franquiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Ja, ja, 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 ¡Soy el único que queda! ¡Térex! ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¿Escucharon eso? ¿Desde hace mucho tiempo? ¡Chúbala, chúbala, chúbala, chúbala! Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba ¡Chúbala, chúbala, 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 chúbala! Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen golosinas Chupalaca, 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 chupalaca Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se pisan los pies Chupalaca, 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 chupalaca Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se quitan un zapato Chupalaca, 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 chupalaca Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras pegan un brinco ¿Pegan un pez? Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Chúbalaca, chúbala Cuando el reloj marca las seis Las calaveras suben a la escoba ¿Suben al pez? Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Chúbalaca, chúbala Cuando el reloj marca las siete Las calaveras pierden los dientes ¿Pieguen los pez? Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras conden bizcocho ¿Comen qué cosa? Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras se esconden Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras bailan al revés Cuando el reloj marca las once Las calaveras no se reconocen Cuando el reloj marca las doce Las calaveras nerviosas se ponen Cuando el reloj marca las once Las calaveras vuelven a su tumba ¿Qué pasa? ¡Tengo miedo! ¡Rojo! ¡Esqueleto rojo! ¡Amarillo! ¡Esqueleto amarillo! ¡Chúbala, chúbala, chúbala! ¡Chúbala, chúbala, chúbala, chúbala! ¡Cúbala, chúbala, 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 chúbala! ¡Ooooh! ¡Esqueleto verde! Chumalaka, chumalaka, chumalaka Chumalaka, chumalaka, chumalaka Maranga Esqueleto naranja Chumalaka, chumalaka, chumalaka Chumalaka, chumalaka, chumalaka ¡Sí! ¡Sí! ¡Rosa! ¡Hoi, poi, ping-pong! ¡Rosa! 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 Chumalaka, chumalaka, chumala Chumalaka, chumalaka, chumala ¡Busca Hockey en Español en YouTube!